Y bueno chavales, en el día de hoy os voy a enseñar una sorpresa Y es que como veis ya no tengo dos peces, sino que tengo tres Ahí tenéis el nuevo que me he comprado, es este de aquí Creo que es este, ¿no? Sí, es este de aquí Es un golfis O cometa, creo, no, es un golfis, es un golfis, ¿vale? Y bueno, me lo he comprado esta mañana Y bueno, y es muy chulo la verdad, se llama Gaspar Se llama Gaspar Y está muy chulo, es muy bonito Y como veis, pues ahí tenemos a los tres peces Por aquí tenemos a Naranjo, que es un cometa Ahí tenemos a Gaspar, que es un golfis Y por allá tenemos a Meteoro, que es otro cometa Así que bueno, no, es que, a ver Unos me habéis dicho que este, bueno Un amigo me ha dicho que este es una bailarina Es una bailarina, pero no lo sé O sea que yo creo que cometa no es Porque si os fijáis, el naranjo tiene lo que es la parte de la aleta de arriba Más corta Y este como lo que la tiene más larga, ¿no? O sea que yo creo que Meteoro es una bailarina Pero bueno, no lo sé, me lo ponéis de todos modos en los comentarios Y ya sabéis, recomendarme cosas Que estoy aún esperando comentarios de recomendaciones Y bueno, pues aquí tenemos al pececito Este es este de aquí Y como veis, le he puesto allá un fondo, un fondo marino de corales Como veis, por aquí lo veis muy chulo Y le he puesto un fondo marino Uy, perdonad Por el dedo Y luego también le he quitado lo que viene siendo Lo que viene siendo Los jarrones, se le he quitado Y ahí le he añadido la conchita que estaba allá Y así que bueno, aquí tengo a los peces Ahí tengo al golfis Aunque no creáis que es un golfis Sí, sí que es un golfis Lo único que es de No es un golfis telescopio Es un golfis cometa Así que ahí lo tengo Y bueno chavales, pues Esto quería enseñaros La nueva adquisición del acuario Que al mes que viene Pues me voy a comprar uno más grande Va a ser ya a partir de 20 De 20 litros Porque este es de 9 Y va a ser ya a partir de 20 litros Así que bueno Este ha sido el vídeo Un poquito más corto Y nada, espero que os haya gustado este vídeo Podéis suscribiros Podéis suscribiros Darle un like Y a favoritos Y nada, os espero La próxima Chao, chao Adiós